El Museo Aguascalientes, que se ubica en la calle Zaragoza, en el centro del municipio capital, presenta por tiempo indefinido una exposición sobre la vida y obra del artista hidrocálido, Jesús Fructuoso Contreras, mismo que cuenta con fotos del maestro desde sus inicios hasta obras originales del mutilado artista. El museo ahorita tiene varias actividades, celebrando el sesquicentenario del natalicio de Jesús F. Contreras. Algunos de los proyectos que tenemos es principalmente esta exposición, que es la magna exposición de Jesús F. Contreras, donde recibimos piezas originales que hace mucho tiempo no se recababan o no se unían. Esta exposición tiene el nombre de Poemas de Mármol, Bronce y Arcilla, el legado de Jesús F. Contreras, y acabamos de inaugurar hace semana y media. El director del Museo Ángel Sánchez informó a las cámaras de este informativo que por iniciativa del gobierno estatal y como parte del homenaje del 150 aniversario del natalicio de Contreras, esta exposición estará por tiempo indefinido en este museo, que enteramente está dedicado en esta temporada al creador de la malgretud. Pues hay varias personas que vienen en específico al museo porque quieren conocer esta parte de su obra, porque además de la obra nacionalista que se conoce de Paseo de Reforma, hay muchas piezas de coleccionistas particulares y en esta ocasión las tenemos aquí. Entonces muchos de los interesados vienen precisamente a conocer estas piezas, que es muy difícil que se encuentren en exposición. Este museo que mensualmente recibe más de 500 visitas está abierto todo el verano de martes a domingo con un costo simbólico de 10 pesos por persona, más descuentos especiales. Como parte de la exposición permanente tenemos lo que son las piezas originales que se utilizaron para el pabellón mexicano en París de 1889, que son unos relieves de algunos dioses o deidades mexicas y también algunos emperadores. Entonces tenemos ocho piezas originales y tenemos dos réplicas que están tanto en la fachada del museo como en el primer patio. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.